Esa tristeza y soledad que te aprisiona hoy aquí Tal vez no sepas el por qué, pero no pienses que es el fin Recuerda aquel que fue y sufrió pagando el precio en una cruz Para que ahora tú y yo vivamos en felicidad Lo más hermoso que encontré es la amistad con mi Jesús Él dio su vida por nosotros para librarnos del dolor Está a la diestra de su Padre intercediendo ante Él Por cada uno de nosotros tú puedes acercarte a Él Cuando Jesús toque tu ser Si tú le entregas todo a Él Nueva alegría tú tendrás Por la presencia de su amor Lo más hermoso que encontré es la amistad con mi Jesús Él dio su vida por nosotros para librarnos del dolor Está a la diestra de su Padre intercediendo ante Él Por cada uno de nosotros tú puedes acercarte a Él Un saludo de ti Un saludo de ti Gracias por ver el video. Cuánta bendición tengo en mi Señor, porque yo por Él tengo salvación. Por amor Él me vino a buscar y me trajo hasta el reino de luz. Ya disfruto la paz en mi ser, soy un hijo de Dios. Por amor Él me vino a buscar y me trajo hasta el reino de luz. Ya disfruto la paz en mi ser, soy un hijo de Dios. El inmenso amor de mi Dios, infinito es. Nada es comparable a Él, solo Él es amor. Y por ese amor vino a mí, y sin merecer, me dio salvación y perdón por la eternidad. Una invitación nos hace Jesús, dice ven a mí. Si cansado estás, tus pecados Él quiere borrar y poner nueva vida en tu ser. Él anhela que vivas aquí, siendo un hijo de Dios. Tus pecados Él quiere borrar y poner nueva vida en tu ser. Él anhela que vivas aquí, siendo un hijo de Dios. El inmenso amor de mi Dios, infinito es. Nada es comparable a Él, solo Él es amor. Y por ese amor vino a mí, y sin merecer, me dio salvación y perdón. Por la eternidad. Señor, Tú eres mi ámparo aquí, Tú que vives en mí. Renueva hoy mi ser, Señor, yo quiero ser feliz, quiero sentir tu paz en mi triste corazón. Amar, 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 te quiero más, sentir de tu presencia, sentir de tu calor. Vivir en ti confiadamente, sabiendo que Tú eres mi único Señor. Señor, 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 Señor Señor, quiero llegar a ti, ayúdame a seguir buscando de tu amor. Señor, no quiero ya volver, quiero seguirte a ti por toda la eternidad. Amar, amarte quiero más, sentir de tu presencia, sentir de tu calor. Vivir en ti confiadamente, sabiendo que tú eres mi único Señor. Amar, amarte quiero más, sentir de tu presencia, sentir de tu calor. Vivir en ti confiadamente, sabiendo que tú eres mi único Señor. Amar 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 Amam proviene, pide sin el celo y él no te dejará, el nombre sepas, salud y bienestar, y te amará por donde quiera que tú vayas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 que Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. que Dios. que Dios. que Dios apartó. que Dios. 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 Han pasado muchos años desde que él murió Pero su amor sigue siendo aún incomparable Millones de personas cada día vienen a él Reconociendo que no hay amor como el de Dios Millones de personas cada día vienen a él Reconociendo que no hay amor como el de Dios Por amor un día Jesús vendrá a este mundo Para llevar a su iglesia que está preparada A un lugar tan bello y bueno que él mismo va a preparar Donde no habrá pesares, llantos ni dolor A un lugar tan bello y bueno que él mismo va a preparar Donde no habrá pesares, llantos ni dolor Oh que amor, que inmenso amor demostró mi Salvador Cuando en la cruz del Calvario en su sangre derramó Es por eso si hoy lo aceptas y le entregas todo tu ser Él vivirá contigo por la eternidad Es por eso si hoy lo aceptas y le entregas todo tu ser Él vivirá contigo por la eternidad Triste me pongo a pensar ¿Cómo será el día final cuando Jesús en las nubes Con todos los ángeles nos venga a buscar? Los muertos resucitarán De los sepulcros saldrán Y los vivos que quedaron Serán transformados en un cuerpo inmortal Y tu amigo querido ¿Dónde pasarás la eternidad? Ven ahora mismo a mi Cristo No dejes pasar esta oportunidad Ven ahora mismo a mi Cristo No dejes pasar esta oportunidad Hay una nueva ciudad Que Jesús va a preparar Sus calles son de oro puro Por donde su pueblo feliz caminará Allí no habrá más dolor Tampoco muerte y pesar Solo habrá más dolor Solo habrá paz y alegría Reinará por siempre Jesús el Señor Y tu amigo querido ¿Dónde pasarás la eternidad? Ven ahora mismo a mi Cristo No dejes pasar esta oportunidad Ven ahora mismo a mi Cristo No dejes pasar esta oportunidad Amén Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos sentados a la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios Él sana y salva Poderoso en nuestro Dios Bautiza y viene Poderoso en nuestro Dios 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 Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos sentados a la mesa y es Cristo quien va a servir Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios Él sana y salva, poderoso en nuestro Dios, bautiza y viene Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios